El agotador camino de dividirlos. Siempre será preferible, por prudencia, dejarles hablando solos y hacer caso omiso a la insaciable sed de dividir, que claramente no va a permitir que el país avance. Columna de José Manuel de Estrepo Abundante. Los momentos más fulgurantes del país y donde hemos avanzado más rápidamente están ligados a aquellos años en los que nos hemos puesto la mayoría de los colombianos la camiseta de un proyecto de país, incluso a pesar de las dificultades. Mostramos nuestro carácter cuando enfrentamos el terrorismo y la violencia del narcotráfico y fuimos capaces de crecer y bastante a pesar de aquello. Lo propio cuando vimos casi dos años consecutivos el país que más crecía en el mundo, OCDE, luego de la pandemia y según The Economist, una de las tres economías del mundo con mejor recuperación luego del COVID-19. En ambos casos lo hicimos porque estábamos la mayoría unidos en torno a un propósito común. Yo espero que la Semana Santa haya servido de reflexión para que no sigamos en el camino equivocado de vivir, de polarizarnos y de la confrontación y la camorra política. Yo francamente espero que resucitemos de la pasión de tanto Twitter envenenado de odio y división. Los colombianos estamos mamados de que al país lo dividían entre ricos y pobres, izquierda y derecha, buenos y malos, pueblo y aristocracia, purivistas y petristas. Y todo adobado con una espiritual de victimización. Esto último para explicar que no nos dejan, que las instituciones no ayudan, que los medios embrutecen o simplemente corre otro visor a dos años de distancia para justificar la propia incompetencia. Mientras este juego o estrategia se sucede, el país ve que la economía se esmorona, que la seguridad se deteriora y que la confianza se resquebra. Mientras tanto, la inversión pública no se ejecuta y la inversión privada no fluye. Por eso aparecen las vacas para recoger lo que el gobierno prometió y no cumple en inversiones para zonas tan necesitadas de conectividad productiva y oportunidades como Urabá. Y viene un ato después que sigue como la vaca del Caribe, para solucionar dos años de la actitud de respuesta en el tema de tarifas eléctricas. Cuando intento explicarme por qué, ante tanta evidencia de que es urgente cambiar la forma de gobernar y construir consensos y acuerdos reales nacionales, y que esto no se logra, me vuelve a la mente un pequeño texto de la escritora española Irene Vallejo titulado, Borrachera de poder. Palabras más, palabras menos, la autora señala la que elegimos a nuestros gobernantes para que cambien la realidad, pero muchas veces son ellos quienes cambian. Son los síntomas de esta dolencia, alejamiento de la realidad, exceso de confianza, lenguaje mesiánico, convencimiento de estar en la senda de la verdad y no tener que rendir cuentas ante la opinión pública, sino ante la historia con mayúscula. Y a continuación describe esto como síndrome de Hebritz. A ese síndrome, señala la autora, solo es el de combate con prudencia, equilibrio y ponderación. Será posible pedir que ese síndrome de Hebritz nos termine por dividirnos más y que como sociedad no nos dejemos dividir. Siempre será preferible por prudencia dejarles hablando solo si hacer caso omiso a la insaciable sed de dividir, que claramente no va a permitir que el país avance y que por el contrario nos robará lo único que no podemos permitir que se lleve, que es la esperanza.